Buenas noches hoy es un día muy muy sagrado muy importante para todos nosotros y entonces yo me uno a la familia para este fuego sagrado nuevo de las playas de ceniz me me unifico a Cali México a Chicome a Tlactoca Mexica con todos ustedes desde aquí desde Puebla y y es para mí pues eh esta unificación muy importante porque estamos viviendo momentos muy muy importantes en nuestra vida y pues les voy a hacer una oración que me enseñó mi padre y lo vamos a hacer si ustedes me me quieren seguir pues con esto nos unificamos oración al gran espíritu cuya voz oigo en el viento y cuyo respiro de vida a todo el universo óyeme soy pequeña y débil una uno de tus muchas muchas hijas déjame pasear en la belleza y permite que mis ojos siempre puedan contemplar el rojo y el púrpura de la puesta del sol haz que mis manos respeten las muchas cosas que tú has creado y agudiza mis oídos para oír tu voz hazme sabio para comprender todas las lecciones que tú has escondido detrás de cada hoja y de cada roca dame fuerza no para ser más fuerte que mi hermano sino que sino para luchar contra mi peor enemigo que soy yo misma y hazme siempre listo para ir ante ti con las manos limpias y la mirada recta para que cuando la luz se desvanezca como se desvanece en la puesta del sol mi espíritu pueda llegar a ti sin ninguna frecuencia esta es una oración la corta y pues yo les bendigo a todos ustedes y nos unificamos desde acá desde puebla con todos ustedes bendiciones nos preocupaciones mostr a mí 2 3